¿Cómo están cracks? Como ustedes saben, ya las sillas gamers han vuelto una tendencia. Yo diría que para un amante de la tecnología y obviamente de los videojuegos, es una necesidad básica. Pues utilizarla es una experiencia totalmente buena. Ya más o menos hace un año y medio, menos de un año más o menos, vengo utilizando esta DX Razer, que la verdad hasta el día de hoy la amo muy muy buena. Pero, es muy importante decir, llegó el momento de probar una nueva marca que la verdad es que no la conocía. Sí, después de que me avisaron, me hablaron de esta marca, me puse a googlearla, a leer un poquito más del tema. Y vi que todo el mundo dice que es muy buena. Pero si dicen que es tan buena, pues la tengo que probar. Estoy hablando de las sillas Noble Chairs. Una marca alemana, muy bien posicionada por lo que vi, así que es momento de probar. Y bueno, por ahora esta, esta pequeña silla, bueno, gran silla Razer, se va a descansar. Bueno, eso es todo lo que hay en la caja de esta silla. O sea, la verdad es que es súper, súper pesada. No he visto el peso que tiene exactamente, pero lo voy a poner. Pero bueno, esto es todo lo que hay. Afortunadamente, bueno, tenía el manual por aquí. He perdido el manual. Espera, voy por el manual. Afortunadamente, sí viene con el manual de cómo armar. Porque si no, creo que estaría bastante perdido. Son unas cuantas hojas. Así que bueno, a comenzar a ensamblar esta silla. Y bueno, terminé de armar la silla. Me tomó más o menos 25 minutos. Lo hice totalmente solo, así que se puede. Es cierto, es un poquito pesada. En algunos momentos tuve que hacer bastante fuerza, pero nada del otro mundo. Si lo haces con una persona, con un amigo o con alguien que te ayude, pues va a ser mucho más corto. Bueno, en el empaque ya viene con los tornillos. Son más o menos 48 tornillos que vienen incluidos. Necesitas un kit de unos 14 a 15 destornilladores porque va a variar la medida en base a lo que tú necesites. No, mentira. No me hagas caso. No necesitas nada más que esto. ¿Sí? Es una llave que ya viene incluida. En un lado es una llave Allen. En el otro lado es un destornillador. Así de simple. Son cuatro tornillos en la parte inferior. Acá a los lados otros cuatro. Y eso es todo. Esto es presión, acomodar y nada más. Súper, súper simple el armado. Específicamente este es el modelo Epic Series. Exactamente la Black Edition. Como puedes ver es enteramente negra. Se la ve súper pintuda, elegante. Ya sea como le decía al principio, si tú eres un gamer o no, no es ningún problema porque se va a ver súper, súper cool. Son distintas las de X-Racer. Tienen un acabado totalmente distinto. Pues esta se siente un poquito más premium. Tengo entendido que esto es cuero. Pero voy a probar nada más. Voy a ver, voy a, voy a lamer, no sé cómo voy a probar. Pero pues voy a leer para saber cómo realmente es. Si huele a vaca, quizás, no sé. Pero bueno, ya les contaré luego qué tiene todo este modelo, cómo es esta silla. Pero primera impresión, muy, muy bien. Súper cómoda. Tiene funciones que se puede mover esto en 4D, según tengo entendido. No lo he probado. Tengo que ver un poquito el manual. Ah, del manual por si acaso. Es, no viene ni siquiera en ningún idioma porque no necesitas. Son solo imágenes. Es súper, súper simple armarla. Así que bueno, voy a probar mucho más de este modelo. Por favor, como siempre, no olvides darle un me gusta a este video si te ha gustado. Por favor, lo tienes que hacer. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada que saco un nuevo video. Esta línea de sillas, esta marca específicamente, ya está disponible en nuestro país. La puedes conseguir en la tienda Tecmark SRL y dentro muy poco también en Tecnovit Store. Así que ya les voy a contar mi experiencia. Todo esto, quédense acá atentos. Chau, chau.